¡Gol! ¡Gol! De Zamora Fútbol Club, Gustavo Rojas. Un contragolpe a los golpes. Con muchos trompicones llegó Gustavo Rojas. Aprovechó un rebote que dio este hombre, el arquero Flores. Y la mandó a guardar. Amigas y amigos, se grita en toda varinas. Que Zamora tiene uno. Caracas cero. Gustavo Rojas sinónimo de gol. ¡No! Basta con ser insusivo para que la suerte sonría. Y tanto insistió Rojas que tuvo su premio al esfuerzo. Aquí porque nunca abandona la jugada. Porque corre siempre en búsqueda de la pelota. Y después del rebote de Flores, Rojas sabía que solamente bastaba un toque para gritar que Zamora gana en Maracanita. Es el primer gol para Gustavo Rojas en esta experiencia pasantía por Zamora. Jugador que tuvo un 2017 difícil. Pero ya ahora que le acompaña la salud, ha sido pieza fundamental para este equipo. No solo por su experiencia, sino por su pase-gol. Es el líder en asistencia.